Quédate tranquila, mantén la calma, no estres en desespero Entre tus pernas voy a causar algo a cero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale, partemos al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez y no te voy a negar Oh no, te estamos claros ya Oh no, te estamos claros ya Oh no, te estamos claros ya Don't keep on the side Don't keep on the side ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!